Música Amigos, muy buen día para todos y bienvenidos una vez más a la cofradía de Navajas Suizas. Para hoy una navaja de Alox bastante curiosa, la Victorinox Pioneer Rancher o Ranchero Pionero, como quieran llamarla. Una navaja como todas las de Alox en 93 milímetros. Vemos en esta otro tipo de escudo. Aquí están los tres tipos de escudos presentes en las navajas Alox. Esta es básicamente igual a una Pioneer o a una Soldier. Vamos a ver rápido las herramientas de la Pioneer. Abre botellas con destornillador plano, pelacables, abrelatas con destornillador plano pequeño, punzón y la conocidísima hoja de 93 milímetros. La Soldier exactamente igual. La única diferente, la Soldier y la Pioneer sabemos que es el escudo. Y que tiene en el talón de la hoja el año de producción que no está presente en las Pioneer. Bueno, claro que algunas lo traen, pienso yo que es un sobrante de producción y se lo colocaron a las Pioneer. Abre latas y estas no tienen, a diferencia de la Pioneer, la Soldier no tiene esta placa para grabado. Ahora vamos a ver la Pioneer, la Pioneer, abren botellas con pelacables, destornillador plano, igual que las otras dos. Hoja principal, sin marcaje del año, punzón, anilla, igual que las otras dos. Bueno, aunque claro que algunas Soldier no tienen anilla. Esta es una en particular que pues sí viene con la anilla. ¿Dónde está la diferencia entre estas tres navajas? Que la Rancher cambia el abrelatas presente en la Pioneer y en la Soldier lo cambia por esta hoja curva o una hoja de injerto. Es la única diferencia. Esta navaja en particular se descontinuó en el año 97 y apareció en el catálogo de Victorinox nuevamente en el año 2008, pero bajo otro nombre. Ya no se llamó Pioneer Rancher, sino se llamó Swiss Army 06. Es la única diferencia entre estas dos navajas. Ah, y en la Swiss Army 06 viene sin anilla. Vemos la placa de grabado en la parte delantera. Sé que esta navaja es anterior al 97, porque hasta el 97 se produjo y desapareció, como les digo, hasta el 2008. Pero no he logrado adaptar exactamente su año de producción. No sé si se alcanza a apreciar que el separador, si aquí se puede ver, es amarillo, en latón. Y la parte donde va la anilla es en latón. Diferente a como es esta Soldier, que es en aluminio. Esta es el de año 97. Vemos también la Pioneer, ese separador es en aluminio, o sea, color plateado. Lo mismo aquí donde va la anilla es plateado. Esta viene en latón. Su color es amarillo. Y hay una diferencia también en el abre botellas. Podemos darnos cuenta que es con este reborde irregular, que es típico y característico en navajas antiguas. Vemos la parte interna. Vemos que es irregular. Tengo esta Fischer-Man de la década de los 60's. Y vamos a ver el destapador de botellas. Si se pueden dar cuenta, tiene también ese borde irregular, característico, en los destapadores desde ya bastantes años. Vamos a compararlo con el de la Soldier. Vemos que el de la Soldier es, digamos, de alguna manera más pulido. No he logrado datar la edad exacta de esta navaja. Sé que tiene sus buenos años, pero exactamente no he logrado saber de qué año es. Si alguno de ustedes me puede colaborar con información sobre su año de producción, les estaría muy agradecido. Ahí se los dejo como de tarea. No es más por hoy. Como siempre, si el video te suagrado, me pueden ayudar con un like. Muy buen día para todos.